El programa InnoTransfer se configura como un proyecto con el objetivo de impulsar la transferencia de conocimiento y tecnología a través de la implementación de una serie de acciones de conexión entre lo que puede ser el grupo de desafíos de tejido productivo de la comunidad valenciana y las capacidades basadas en el conocimiento, basadas en la tecnología de todos los agentes del ecosistema de innovación en este sector. Es decir, universidades, institutos y centros de investigación, centros tecnológicos y por supuesto también las empresas. Como les decía al principio, el Parque Científico de la Universidad Politécnica de Valencia es el que lidera globalmente la iniciativa y cada uno de los cinco parques científicos de la comunidad valenciana va a liderar, estamos liderando ya, una de las actuaciones sectoriales. En el caso de nuestro Parque Científico, el Parque Científico de la Universidad de Valencia, lideramos la iniciativa de InnoTransfer a Agroalimentación que como no podía ser de otra manera, es una iniciativa en este caso sectorial de innovación abierta y gestión colectiva como el grueso del programa que lo que pretende es promover la innovación a través de la transferencia de conocimiento en el sector, en este caso agroalimentario que es un sector clave en nuestra economía, en la economía de la comunidad valenciana que además está dentro de la estrategia regional de innovación y especialización inteligente de la Generalitat Valenciana y que en este caso, como les decía también al principio, coordina la Fundación Parque Científico de la Universidad de Valencia. Bien, ¿quiénes son los actores de este InnoTransfer a Agroalimentación? Los hemos estructurado en dos grupos, en dos grupos que como ustedes pueden suponer, el objetivo final va a ser entremezclarlos y que contacten de la manera más dinámica y más intensa posible. Por una parte están los investigadores de universidades, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de institutos tecnológicos y de otros organismos y por otra parte las empresas que operan, que trabajan en el sector de la agroalimentación. El planteamiento de estos actores es, en primer lugar, pues claro, asisten al webinar de lanzamiento, que es lo que estamos haciendo en este momento, el lanzamiento del foro InnoTransfer Agroalimentación. A partir del webinar vamos a abrir en la página web del programa la posibilidad de rellenar lo que hemos denominado expresiones de interés, expresiones de interés que van a estar disponibles los formularios en la web www.innotransfer.org. Ya verán cómo es muy sencillo poder acceder a estos formularios e incluso poder rellenarlos con intensidad. Estos actores de InnoTransfer van a estudiar esas expresiones de interés presentadas por otros actores, ya sean empresas, ya sean institutos de investigación de los distintos ámbitos que hemos comentado. A partir de ahí van a motivar y participar en reuniones uno a uno para evaluar las posibles oportunidades de colaboración y una vez evaluadas, en su caso, proceder a desarrollar esas oportunidades de colaboración a través de proyectos conjuntos. Este sería el objetivo final a alcanzar por el proyecto, el mayor número posible de proyectos de colaboración puestos en marcha. El continuo lo tienen en la imagen que tienen al final de la transparencia, en donde aparecen los dos lados de los actores, el foro InnoTransfer en el centro y los gestores como elementos fundamentales, como rótulas de todo el sistema, pero tienen que tener en cuenta que esto no se va a producir única y exclusivamente desde esos actores investigadores a esos actores empresas del sector de agroalimentación, sino que pensamos que esto también se puede producir, por supuesto, entre investigadores y empresas, pero también entre los propios investigadores de distintos ámbitos o incluso entre las propias empresas que estén trabajando en ámbitos con posibilidades de cooperación. Es decir, vamos a intentar potenciar todas las posibilidades de colaboración entre estos actores del sistema. Bien, como verán en esa transparencia, el hilo conductor de todo esto son precisamente los gestores que aparecen como elementos fundamentales a la hora de poner en contacto a través de los foros InnoTransfer a los actores que participan en este programa. Esos gestores de InnoTransfer Agroalimentación son personas que trabajan en la universidad, en los institutos de investigación, en los parques científicos de la universidad, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, especialmente en el Instituto, en el IATA, Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos del CSIC, o en Redit y especialmente dentro de esta red de institutos tecnológicos de la comunidad valenciana en el Instituto, en el Centro Tecnológico AINIA. Y por otra parte, las empresas que están integradas o se componen las federaciones y asociaciones más representativas del sector. Por un lado, la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana, FEDACOBA, también FECOAB, la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunidad Valenciana, también KIMACOBA, Asociación de Empresas Químicas de la Comunidad Valenciana y también la Asociación Valenciana de Startups. ¿Qué hacen estos gestores de InnoTransfer Agroalimentación? Bueno, la primera función que han tenido que realizar ha sido colaborar en la organización de este webinar, promoviendo la participación bien de empresas o bien de investigadores del entorno de cada uno de esos gestores de InnoTransfer Agroalimentación. En segundo lugar, esta es una labor muy importante, van a tener que ser muy proactivos a la hora de generar y dinamizar en su entorno las distintas presentaciones de expresiones de interés y colgarlas de nuestra página web. En tercer lugar, van a ser también los que van a validar y activar esas expresiones de interés de empresas y o investigadores en la web, que vuelvo a repetir, InnoTransfer.org, para que no se nos olvide. Y por último, van a promover el diálogo entre esos actores con un objetivo, y va a ser el objetivo de buscar proactivamente un matching entre retos, soluciones, necesidades y oportunidades que a partir de ese matching puedan dar lugar al desarrollo de proyectos conjuntos en el ámbito innovador. Bien, ¿cuál va a ser la dinámica de trabajo de este InnoTransfer Agroalimentación? La hemos dividido en cinco fases, la fase 1 es la que estamos ahora, que es el webinar de lanzamiento, este webinar de InnoTransfer Agroalimentación que estamos en este momento presentando. La segunda fase va a ser una fase de presentación a través de nuestra web de recogida de todas las expresiones de interés, lo que hemos denominado EOIS, que va a durar entre tres y cinco semanas. La tercera fase va a ser la fase de matching proactivo, es decir, poner en contacto retos y oportunidades, vamos a iniciarla en paralelo con la fase 2, en cuanto se vayan produciendo expresiones de interés vamos a empezar también a machearlas. Y lo que tenemos que hacer en esta fase es analizar esas expresiones de interés, identificar a los interesados en las expresiones de interés y empezar a fomentar el diálogo entre ambas partes. A eso le seguirá una cuarta fase, que será la fase de contacto uno a uno, one to one, el diálogo entre las partes interesadas, en desarrollar un proyecto conjunto y la idea es que formulen proyectos, incluso buscarles viabilidad, ya sea desde el punto de vista de la gestión del proyecto o incluso desde el punto de vista de la financiación del mismo. Y tenemos una última fase que sería la de seguimiento de la evaluación y evaluación de los resultados de esta colaboración. Esas son las cinco fases del proyecto, voy a detallar algunas de ellas con mayor intensidad. La fase 2, que es la de presentación de expresiones de interés, como les decía, va a realizarse a través de nuestra página web, todas las expresiones de interés se van a recoger vía web. En esta fase 2, esta sería la imagen que ustedes verán cuando entren en nuestra página web de InnoTransfer Agroalimentación. Esta es la URL para conectar con ella y lo único que tendrán que hacer es pulsar el formulario que aparece marcado en amarillo a la derecha arriba, formulario de expresiones de interés, y a partir de ese formulario de expresiones de interés se les abrirá un desplegable en donde ustedes tendrán que marcar o insertar sus datos, nombre y apellidos de la persona de contacto, correo electrónico, empresa, unidad o instituto o centro de investigación y a qué actor está vinculado, a qué asociación, federación, instituto, etc. está vinculado. A partir de rellenar este formulario de expresión de interés, pulsando siguiente, que lo tendrán en la parte del recuadro abajo, se les abrirá la parte de retos en donde tendrán que describir la problemática a resolver, el reto que se plantea, tanto desde el punto de vista cualitativo como incluso desde el punto de vista cuantitativo. Eso puede ser un reto o puede ser una solución o puede ser ambas dos. Entonces, si desean plantear una propuesta de solución y buscan a alguien que la ponga en marcha, pues habrá que trasladarlo esto a este formulario, resumiendo la idea propuesta, indicando el objetivo que se persigue, qué enfoque hay para alcanzarlo y el impacto que esperan obtener. Puede haber expresiones de interés que reúnan tantos retos como soluciones en las mismas expresiones de interés y que lo que se busque es poner en marcha ese reto y esa solución por parte de una empresa o por parte de un instituto o de un organismo de investigación. A partir de ahí tendríamos la parte de últimos pasos en donde se detectarían las áreas prioritarias en donde vamos a actuar. Esas áreas prioritarias, además, como decía el vicepresidente ejecutivo de la AVI hace un momento, esas áreas prioritarias que tiene identificada la AVI, que aparecerán en un desplegable, ahí tienen algunas de ellas, si ustedes ven que esa expresión de interés se halla dentro de esas convocatorias, de ese listado de áreas prioritarias que ha planteado la AVI, pues va a ser muy fácil que ustedes accedan a conseguir apoyos por parte de la Agencia de Valenciana de Innovación a la hora de poner en marcha ese reto o poner en marcha esa solución. Tendrán que trasladar al formulario los datos de expresión de interés, enviarlo y ese perfil que ustedes envíen llegará a los gestores de InnoTransfer a hora alimentación que automáticamente se pondrán en contacto con los actores para realizar las acciones pertinentes de la fase 3, matching proactivo entre retos y oportunidades, es decir, analizarán las expresiones de interés presentadas, identificarán a los interesados y empezarán a fomentar el diálogo entre las partes. Ese matching proactivo que se va a realizar a través de la identificación de esas expresiones de interés, las expresiones de interés aparecerán listadas en nuestra página web, por supuesto, de forma anónima. Esta sería, como todavía en la hora alimentación no tenemos expresiones de interés porque empezamos hoy, hemos traído aquí, para que vean ustedes el ejemplo, el listado de expresiones de interés del primer InnoTransfer, que fue el InnoTransfer a automoción, que se puso en marcha hace unas semanas. Esto sería lo que aparecería en esa página de nuestra web, listado de expresiones de interés del sector agroalimentario. A partir de ahí pulsarían aquella en la que están ustedes interesados, aparece ya la descripción, se pulsaría el icono que tienen ustedes abajo, en la final de la página, enmarcado en amarillo, y desde ahí se rellenaría otro formulario que se enviaría a los gestores que automáticamente se podían en contacto con las dos partes para realizar el matching entre las dos y empezar a establecer diálogo y posibles líneas de colaboración. Eso daría lugar a la fase 4, que ya serían los contactos one to one, y aquí lo que se primaría sería el diálogo entre las partes interesadas, retos y oportunidades, de cara a formular proyectos e incluso a buscar posibilidades de ponerlos en marcha para su viabilidad, incluso búsqueda de financiación a través de programas, financiación que puede ser tanto privada como pública, como una mezcla de las dos. Esos contactos one to one los establecen los gestores, pero no es necesario que participen en la reunión, si los actores piensan que es mejor hacerlo ellos solos, pues lo podrán hacer ellos solos, pero eso sí, los gestores en todo momento van a ofrecer su apoyo y su asesoramiento para dar soporte a esa colaboración. Y por último, estaría la fase 5, que sería la fase de seguimiento de la evolución del programa y los resultados de la colaboración, y aquí, tras una o dos semanas de la puesta en contacto, los gestores van a comprobar la situación en la que se encuentra ese proceso de matching entre las dos partes que se han puesto en contacto. Ahí se puede dar la posibilidad de que todavía se esté explorando la colaboración, o bien que se esté preparando ya una propuesta de colaboración, o bien que esa propuesta ya esté realizada y se vaya a presentar alguna convocatoria de financiación, o incluso si está ya más avanzado y se está ejecutando la propia colaboración. Bien, en todo momento, sepan que van a tener el acompañamiento y la posibilidad de acceder a los gestores del proyecto y también al par científico de la Universidad de Valencia como líder del Inno Transfer Agroalimentación. Hay un formulario de contacto en la página web, pero también podrán acceder personalmente a las dos personas que están gestionando el programa en nuestra fundación, que son María Iranzo y José Zayas, y ahí tienen sus correos electrónicos y su teléfono para que en cualquier momento del proceso de las fases de este Inno Transfer Agroalimentación ustedes puedan sentirse acompañados y puedan resolver sus dudas sin mayor complicación. ¡Gracias!